Una susarandeada aquí con alguna pieza. Están esperando, ahora los pusieron en jaque. Ahí está. Esperemos. Péganme a rimba y voy a ver. Sí. Mire, han considerado algún plan de base por si lo se hubiera mañana en el estadio. En realidad, estamos preocupados. Solo tenemos lo que es la escuela Felipe López. Termina. Ya, ya está. ¿Ya? ¿Sí? O sea, Felipe López ya está disponible. Ya, ya coordiné conmigo. No es un asunto que esté cubierto, o sea, todo el patio. Sino más que todo nos da opción, como corredores, como para proteger a nuestra gente, ¿verdad? Y, pues, si lloviera, se sorprendería. Porque en realidad no teníamos otra opción. Lo que pasa es que nos vino el fertilizante, lo que es en el domo. Porque ahí bien cabrían unas mil doscientas, mil trescientas personas. Pero está lleno. Pero está lleno de fertilizante. Yo tengo fe, perdón. Yo tengo fe que no va a llover mañana. No, no llueve. Que esté así. También hemos tenido ayer una descarga bárbara de las dos de la tarde. Pero toda la noche. Es cierto. Yo igual, o sea, tengo fe y las cosas hasta hoy día nos han salido bastante bien. Entonces, todas las cosas, yo creo que el video nos ha dado su bendición, ¿verdad? Entonces, considero también que esté así, logramos salir. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí estaríamos. ¿Recuerda que su mensaje, dónde vamos a ir? Yo le decía a Pablo el otro día que podía ser el tercer nivel del mercado. Y de fondo, el Palacio del Mercado. El Mercado que se mire... O sea, ahí le gusta ese ángel porque justamente en el tiro acá no lo dice. ¿Y cuándo grabaríamos? Mire, yo diría que si hay tiempo mañana. Bueno, mañana es el desfile, ¿verdad? Así es, de 8 de la mañana hasta las 12, ¿verdad?